Toledo de lamento, el tiempo de gallina. Para escuchar al más grande de Veraguas, don Zacarías Marín Hernández, hoy por partida, ¿dónde? Poeta, educador, en su fecha, mil gracias. Llora, 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 llora. En la zona de Veraguas, una tarde y ocho días, en el centro de Fargo, seis de neva, en el centro de Barrios, en la zona de Veraguas, Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Gracias! Mi madre sí fue maestra, contándome narraciones, cuentos, viejas tradiciones sobre la cultura nuestra. Un día me agarró la fiesta, venía contando el bohío y después del rayerío, con su paciencia insistió y fue así que me enseñó a escribir el nombre mío. Música Música Filmaciones Robles, humildemente ahí. Música Yo me voy para Santiago, mueve a la domani, ella baila bien, porque son bonitas, yo me sé porra, si no me la tengo cerquita. Música 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 ¡Hey, him rollo! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Katabaí bapá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Sezuna! ¡Ahí va! ¡Semente no byłрь 있다! ¡Gracias! Filmaciones dobles, humildemente, ¡ahí! ¡Gracias! 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 Filmaciones dobles, humildemente, ¡ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Argast, ja! ¡Atán hasta que llegue! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué será, qué será, en su vida, qué será, si estarás pensando en mí cuando me recuerdas ya? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, si estarás pensando en mí? Y te pago en un cabulino, mujer sin alma, sin corazón, ya tengo otra y mi mamá. Tengo mujer sin alma y sin corazón, ya tengo otra y mi mamá. Tengo mujer sin alma y sin corazón, ya tengo otra y mi mamá. Allí a su rancho, a su lecho, gritándole de su pecho a sus seis queridos hijos. ¡Ajá! ¡Echa la guitarra! ¡Echa la guitarra! ¡Ajá! ¡Echa la guitarra! ¡Sí, señor! ¡Sentimiento a la guitarra! ¡Sentimiento a la guitarra! Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que Dios siempre te bendiga. ¡Ajá! 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 ¡Aj Mi nombre fue costurera y artesana también Para darnos el sostén fue plegada y pesonera Para que a la escuela fuera mi mochila las hacía De chacra las que pedía con sus manos la gloriosa Para mí era más hermosa, mi madre en mamadilla Pensamos, pensamos, que bien, que bien, que bien No, 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 no No, 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 no Sal Nikola, contin Juan Sal a fuerza, amigo Mi madre si fue sencilla, mi madre si fue sencilla No gastaba en ropa barata, siempre la bruza barata Nos faltó con la rodilla, como una vieja peinilla Se hacía un huello especial, no tuvo lápiz labial Nunca se hizo una mechita, y se veía tan bonita al estilo natural Hidana, Chiu, Pizón Chiu, Pizón Oiga, 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 la morena bella Oiga, 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 la mujer bonita Hay que siempre enfuera esa es mi tumba Pero llegue con agua al bien Que toque el goba bajo en la copia Para que goce la gente oiga Que toque el goba bajo en la copia Hay que siempre enfuera esa es mi tumba Que llegue con agua al bien Que toque el goba bajo en la copia Para que goce la gente oiga Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Sabes en tu vida Los tiempos tanto, mamá Sus paramos ha pasado Y nunca se ha separado De mi querido papá Y ya de su lado está Satisfacción para mí Y si llego por allí Porque el hombre me acompaña Ella me brinda lo bella Lo que sea conmigo, bella No lo bella, oiga, oiga Las pompadas de la iglesia están sonando Anunciando que el banquejo se va La alegría del año nuevo Y en el día Los abrazos se confunden sin cesar La alegría del año nuevo Y en el día donde Los abrazos se confunden sin cesar Me perdón que me vaya de la fiesta Pero hay alguien que yo no puedo olvidar Una linda Y en el cinta Que me espera Es una noche De ser Navidad Una linda Y en el cinta De ser Navidad Es una noche De ser Navidad ¡Gracias! 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 ¿Cuánto eran? ¡Cinco gatos! Pero como eran viejos, los podían hacer, ¿no? Como eran viejos, ¿qué le iba a hacer a la policía? Tenían que bajar a la policía. ¡Gracias! 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 El día que usted cae en un hospital Allí llegará esa viejita A darte un sonido Una mirada En la cárcel Javier Sanjun Bien los ballos, bien los ballos Javier Sanjun está un ballo de 10 libras Bien Sanabía Malín De su propia cosecha Rúbrica Pluma Plasmada en una décima para la posteridad Es una décima que no pasará de moda Usted se muere Y puede pasar un siglo, dos siglos Y quedará en Gracias por ver el video Gracias.